No pudo ser más gráfico de espaldas al Congreso y de frente sino a la ciudad ni al menos a sus partidarios. El primer discurso del nuevo presidente de Argentina da cuenta de muchas características nuevas que trae Javier Milei y también siembra preguntas, muchas preguntas. Todo mandatario quiere o promete una nueva era pero todo el que es electo en una segunda vuelta es uno de legitimidad incuestionable pero de votos prestados y esto implica que las refundaciones o cambios profundos tienen que acordarse porque en el parlamento están los sufragios. Por eso y por otras cosas más las preguntas como señaló el periodista argentino Carlos Pañi si es cierto que el ajuste será tan profundo no es verdad que solo lo pagará el sistema político a lo menos le tocará asumir una parte a la clase media porque cuando la gente además corea motosierra motosierra más bien quiere que se la dirija a los corruptos o al despilfarro que a los subsidios. Ahí sí al parecer porque lo aplaudieron y mucho ese día hay mucho espíritu de sacrificio o tal vez un voto de confianza en que será necesario aguantar tiempos duros pero eso no es lo mismo que un cheque en blanco probablemente transmitiendo una mezcla de esperanza en un futuro mejor y de advertencia de que la situación era insostenible va a tener que manejarse con esa receta Milei. Y pragmatismo, mucho pragmatismo porque en Argentina, China o Estados Unidos otra cosa es con guitarra, un dicho que también conocemos acá. La luna, ¿será de miel o de hiel? ¿Cómo cambiará la relación con América Latina en general y con nuestro país en particular? Lo conversamos porque comienza Conexión Global Praña. Y de la ceremonia de Asunción y de las primeras medidas que anunció Javier Milei a través de su ministro de Economía, nos cuenta en su nota Gabriel Palma. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Era apenas el primer discurso de Javier Milei como presidente de Argentina y a pesar de la negativa noticia que entregaba el nuevo mandatario, los argentinos lo recibían así. Y es que cuando asumió, Milei entregó un duro diagnóstico del momento económico que enfrenta el país y también adelantó el complejo escenario que se viene en sus primeros meses de gestión. Y aún así, los aplausos de sus adherentes nos hicieron esperar. Señal de una luna de miel que recién comienza para el ultraderechista, pero que no se sabe hasta cuándo durará. Mientras, el principal tema sigue siendo la economía. Hoy se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora. El descalabro de la economía, por supuesto que fue prácticamente el título de la reunión de gabinete. Y por eso las primeras horas de la era Milei en Argentina estuvieron marcadas por la expectación ante los anuncios económicos de shock que entregaría el flamante nuevo ministro de Economía, Luis Caputo. Una espera que se alargó más de lo anunciado debido a que Caputo hasta regrabó el mensaje que se emitió con dos horas de retraso. Hasta que al final se develó el misterio. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Los ministerios se reducirán de 18 a 9. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. Las primeras medidas incluían un fuerte ajuste fiscal, reducción de subsidios y la devaluación del peso argentino a más del 50%. Esto último dio paso a la primera controversia que el gobierno de Milei deberá enfrentar. Y es que con el aumento del tipo oficial del dólar, los bancos internacionales ya auguran una inflación de hasta el 60% entre diciembre y enero. Algo que afectará directamente a los bolsillos de los ciudadanos. La papa se fue a 12.000 pesos, la manzana se fue a casi 18.000 pesos. Vamos de a poquito. Vos me decís, la papa a 12.000 pesos y cuánto la estaban pagando hoy. A nosotros la estamos pagando a 6.000 pesos. El doble. El aumento ya vinieron del anterior gobierno. Este lo simplemente lo reafirmó. Otra cosa no hay. Ya no nos engañemos. Esto era sabido. A este gobierno no le han dejado un paciente con un dolor de muelas. Hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que ese paciente se muera. Sin embargo, no todas las complicaciones van de la mano con el aspecto económico. Para este miércoles estaba pactada la primera sesión del Senado bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Una sesión que comenzó de manera muy solemne, pero que poco a poco comenzó a caer en un clima de tensión luego de que el oficialismo negociara un quórum con todas las bancadas menos el kirchnerismo para designar a las autoridades provisionales de la Cámara Alta. En este momento nosotros estamos prácticamente en receso. Esta sesión verdaderamente viola la Constitución y viola el reglamento del Senado. No, no, no. Yo quiero pedir una aclaración antes. ¿La sesión es válida o inválida? Porque si no, ¿para qué están pidiendo moción de orden? La sesión es válida y se encuentra la moción de orden rechazada. Así que continúa el senador Romero. Pero ahora que ha llegado a la presidencia, mi ley también ha retrocedido en algunas antiguas declaraciones de campaña. Digamos, no, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Eso era en 2021, cuando recién pensaba en una candidatura presidencial, porque ahora el ultraderechista cambió de opinión. Esta semana envió una carta solicitando a su homólogo chino que liberara la permuta financiera, más conocida como swap, que fue clave este año para pagar parte de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. Todo en medio de la urgencia del nuevo gobierno por conseguir divisas. Y hablando de reparar relaciones dañadas, pareciera que los insultos al Papa Francisco son cosa del pasado. Así lo expresó el propio pontífice en una reciente entrevista. En la campaña electoral se dicen cosas en broma, digo, ante comillas. Se dicen seriamente, pero son cosas provisorias, cosas que se usan para crear un poco de atención, pero que después caen solas. Ahora la gran incógnita es si el libertario logrará lo que sus antecesores no pudieron conseguir. Sacará a Argentina de la profunda crisis económica que vive hace años, aunque sea a costa de sus medidas de shock. Comenzamos a analizar el comienzo justamente del gobierno de Javier Milei y para eso nos contactamos. Ustedes la conocen, Inés Capdevila, periodista brillante, el de la Nación. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Inés. Hola, Mónica. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Quisiera primero preguntarte respecto del día en que asume el mando y la ceremonia, el discurso. ¿Qué es lo más llamativo para ti? ¿Qué es lo que ha llamado más la atención también en Argentina y qué claves tenemos que entender? Bueno, te diría que el dato saliente de la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina fue el discurso, no solo el contenido, sino el escenario. Por primera vez en muchas, muchas décadas, un presidente argentino decide hablarle al pueblo, es decir, a la gente que lo votó, en lugar de hablarle a la Asamblea Legislativa, diputados y senadores reunidos en el Congreso para ser testigos de esa asunción. Él juró, Milei juró, junto con su hoy vicepresidenta, María Victoria Villarroel, y luego, en lugar de dar su discurso ahí, salió a las escalinatas del Congreso, acompañado solamente por los presidentes extranjeros presentes, entre ellos Gabriel Boric, para hablarle a los argentinos y advertirle, y este es el segundo dato saliente, Mónica, que nunca había sucedido tampoco en la historia. Les advirtió que lo que se venía, y que ya hoy estamos viviendo, es un ajuste sin precedentes, un ajuste histórico, un recorte del gasto público, un impuestazo, pero que él había sido elegido para eso. Y lo más curioso es que aquellas miles de personas que estaban presentes frente a la Plaza del Congreso, en la Plaza del Congreso, lo aplaudieron. Sí, tal vez uno tendría que remontarse para escuchar algo parecido a una advertencia a Menem, en su discurso a Menem, porque cuando uno piensa en Macri, uno ve a un Macri al contrario, como que empezó a hablar de que el futuro iba a ser mejor y todo, y no habló tanto de las medidas que muchos sostienen, fue un error. Ahora, preguntándote justamente respecto de quiénes van a tener que ejecutar estas medidas, el gabinete, ¿cómo ha sido evaluado un gabinete que tiene por lo menos a cinco exfuncionarios de Macri, cuatro que estuvieron con Menem, hay varios que tienen, en general la mayoría son mayores en edad, me refiero a Javier Milei, ¿cómo ha sido evaluado este gabinete y cuáles son a tu juicio las figuras más claves? Bueno, la figura central del gabinete, hay dos figuras centrales, una no es directamente parte del gabinete, que es la hermana de Javier Milei, Jarina Milei, un personaje clave en la campaña, un personaje clave en la vida de Milei, la persona más cercana a él, probablemente se mude incluso con él a Olivas, que es la quinta presidencial donde viven los mandatorios argentinos, y hoy es el elemento central, la que decide absolutamente todo antes de que le llegue a Javier Milei dentro de la nueva política argentina. Eso es uno, y por el otro lado, obviamente, la persona que va a estar encargada de hacer que tal vez la Argentina logre reencauzar su economía, que es el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué podemos decir de Luis Caputo? Que además es una familia, porque también el encargado comunicacional Caputo, el padre de ellos también, es un empresario importante, está el tema todo de las exenciones tributarias en la Patagonia, que no sé si se va a meter por ahí Javier Milei o no, en fin. Pero, ¿qué podemos decir de Luis Caputo, que es el hombre que tiene la finanza en sus manos, de un discurso, anunció las primeras medidas, qué es lo más relevante de él? Exactamente, las primeras medidas que fueron durísimas, Mónica, y que fueron enunciadas en un discurso de unos 18 minutos por Luis Caputo, se lo veía nervioso al ministro, se lo veía tratando de encontrar las palabras para suavizar lo que le esperaba en ese momento a los argentinos, y que nuevamente estamos viviendo, y también se lo veía medio dubitativo, al punto tal de que ese no fue el primer mensaje, sino que fue el segundo, luego de haber sido vetado el primero por Karina Minei. Ese es el Caputo que tuvo su primer contacto directo con los argentinos, en un mensaje grabado. ¿Cuál es el Caputo de antes? Bueno, ya fue ministro Caputo, fue ministro con el presidente Macri, a quien vos mencionaste, también estuvo en el Banco Central, y su desempeño en ese momento no fue el más admirado, ni el más recordado hoy. Fue un desempeño bastante pobre, en ese momento ya la presidencia Macri empezaba a entrar en un tobogán descendente, la economía no se recuperaba, empezaba a insinuarse el panorama que acaba de explotar en Argentina, es decir, deuda, inflación, pobreza, digamos, los tres flagelos de la Argentina. Entonces, digamos, el recuerdo de Caputo no es el mejor, sin embargo, él viene por una segunda oportunidad, es un hombre muy, muy identificado con el mundo de las finanzas, Mónica, y por lo tanto cree que es capaz de desactivar esta gran bomba financiera que amenaza a la economía argentina como la primera urgencia. Después vendrán otras, pero la primera urgencia es financiera. Argentina no tiene plata, no tiene plata para cumplir con sus compromisos, no tiene plata para, siquiera, pagar sus insumos importados. Por lo tanto, esa primera bomba, él cree que está perfectamente capacitado y allá va. Ahí tuvo algunas dudas para aceptar en un primer momento, porque su familia, su mujer y sus hijos le pedían, por favor, que no lo hicieran, que no lo hiciera por todas las críticas que había recibido en su primer paso por el gabinete presidencial. ¿Cuál crees tú, Inés, que va a ser la clave? ¿De qué va a depender que tenga o no éxito Javier Milei y que la gente soporte este plan de ajuste? Bueno, son varias. Es una pregunta muy compleja, con una respuesta más compleja todavía, Mónica, y es probable que no sea una respuesta definitiva. ¿Por qué? Porque los argentinos, en teoría, apoyamos con un 56% de los votos las propuestas de Milei, la motosierra, como él lo simplificó y como es conocido en el resto del mundo, casi como una curiosidad. Bueno, los argentinos supuestamente avalamos esa motosierra, pero no sabemos de qué se trata. No sabemos cómo este plan de 10 medidas que anunció Caputo esta semana va a impactar en nuestra vida de edad. Ya sabemos que los precios están acelerando enormemente, casi un 70% la suba de combustibles en dos semanas. Hay precios en los supermercados que llegaron con una actualización de 140% en un mes, Mónica. Por lo tanto, es muy difícil decir si los argentinos, a la hora de vivir este ajustazo, este recorte, van a seguir apoyando a Milei. Esa es una primera respuesta. Y lo otro es la implementación política de estas medidas. ¿Cómo va a ser Milei para reunir los apoyos necesarios para que muchas de estas medidas, que muchas pueden salir por decreto, es decir, por órdenes ejecutivas, pero muchas también necesitan de ser transformadas en ley y ser respaldadas por el Congreso, donde ya sabemos que Milei no tiene ningún tipo de mayoría. ¿Cómo va a ser capaz de negociar ahí? ¿Qué va a dar a cambio? Y hay otra cosa que es, finalmente, ¿cuánta credibilidad del presidente va a dejar en el camino de estas promesas? Porque muchas de las promesas que no fueron enunciadas por Caputo, que después se conocieron de forma más indirecta, ese mismo día en que Caputo anunció las medidas, son medidas que el propio Milei en los últimos meses dijo que no haría. Por ejemplo, la reversión de la quita del impuesto a las ganancias. En septiembre, el ex ministro de Economía y también candidato presidencial del kirchnerismo, Sergio Massa, había directamente borrado el impuesto a las ganancias de los sueldos de un millón y medio de Argentina. Eso debió ser transformado en ley y Milei lo avaló con su voto de entonces diputado. Diez días después de ganar las elecciones, el 19 de noviembre pasado, dijo que de ninguna manera él iba a reinstaurar el impuesto a las ganancias. Uno de los elementos que se supo después de que hablara Caputo es que volvían impuestos a las ganancias. Entonces, ¿cuántas de esas promesas que él hizo van a ser quebradas por el presidente y cómo va a impactar eso en la academia? Y ahí es donde se va a articular un poco la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo se va a aplicar esto? ¿Cuánta tolerancia van a tener los argentinos? ¿Cómo se interlacen esos tres factores va a ser definitivo para la respuesta? Claro, todo político tiene que ser capaz de traicionarse, pero hasta el punto en que no le terminen traicionando a él sus votantes, ¿no? Ahora quiero preguntarte respecto de dos elementos, para ir cerrando, dos elementos súper importantes, que es, por un lado, el peronismo y el kirchnerismo también, que parece rearticulándose en Buenos Aires, y por otro lado, juntos por el cambio, no muy juntos, y no sé qué tanto cambio, pero, en fin, que ahí está tanto el rol de Patricia Bullrich como el de Mauricio Macri en pugna, y también el radicalismo, parte del cual ya se fue de esa alianza. ¿Cómo ves estos dos sectores, la parte de los socios en el gobierno y la oposición? Bueno, uno de los factores, pese a no contar con respaldo en el Congreso, uno de los factores que sí ayudan a Milén, que la oposición, en sus dos polos importantes, juntos por el cambio, o lo que queda ellos, y el peronismo, o lo que, digamos, es ese gran paraguas, están muy fragmentados. Por un lado, juntos por el cambio, ya dejó de ser un bloque unido en el Parlamento, ya no actúa en consonancia con sus votos, un bloque que podría ser de casi 100 diputados, hoy está dividido en dos. Entonces, ahí Milén puede empezar a buscar apoyos. Dentro del PRO, a su vez, vos mencionabas a Mauricio Macri y a la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, bueno, están prácticamente enemistados. La relación entre ellos está casi acabada. Por lo tanto, ahí tenés pisuras dentro del partido que, a su vez, está peleado con sus ex saliadores. Pisuras por todos lados, dentro del punto por el cambio, vamos al peronismo. El peronismo hoy está en proceso de reconversión. Te diría que hubo una primera reacción bastante esperable a las medidas del ministro Caputo, pero básicamente no salieron de lo previsible. Ahora, hacia adentro está lo que siempre hace el peronismo. Espera y ve cómo se rearma. ¿Y a qué espera? Básicamente espera a ver cómo van a funcionar las medidas del Milay, cómo van a ser aplicadas, cómo van a ser tomadas en su primera reacción por los argentinos y en función de eso habrá una respuesta. Sin embargo, el peronismo está también dividido. Por un lado está el kirchnerismo que hoy busca refugio en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que es el último bastión que le queda en pie al kirchnerismo hoy gobernado por Kicillof. Exactamente. Por otro lado está el peronismo de los gobernadores, que es un peronismo que a través del ministro de Interior de Milay, Guillermo Franco, está acercándose a Milay. Entonces ahí tenés otra fuente donde puede ir a buscar apoyos, Milay. Y después hay un peronismo más de izquierda, más relacionado con los movimientos populares que desconfían profundamente de un presidente al cual ellos llaman aliado con este gran movimiento del neofachismo global. Vamos a seguir atentamente, Inés, lo que ocurra en Argentina. Y claro, evidentemente que cuando comienzan a sentirse resultados es muy importante para cuánto apoyo va a tener de la ciudadanía y hasta cuándo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, Inés. Un abrazo. Gracias a ustedes, Mónica. Que tengan un buen día. Hasta luego. Bueno, queremos de inmediato comenzar a analizar las medidas económicas, el panorama económico de Argentina. Y para eso ustedes lo conocieron en las transmisiones que hicimos de la cobertura de la primera y segunda vuelta. Martín Polo, muchísimas gracias por acompañarnos desde Buenos Aires. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Lo primero que quisiera preguntarte, Martín, es cómo podríamos resumir, sin tener que nombrar cada una, porque ya lo hicimos en una nota, pero cómo podríamos resumir el espíritu y el objetivo de las 10 medidas anunciadas en este primer paquete de medidas por el presidente Nilei. Bueno, es un paquete de medidas de shock con un fuerte componente de un ajuste fiscal lo más rápido posible, de manera de ordenar la economía en el sendero lo más rápido posible y evitar una hiperinflación. Ese es el objetivo que tiene el gobierno. Bueno, para eso son estas medidas que obviamente en el corto plazo generan, en principio en el corto plazo, obviamente generan bastantes temores por la sustentabilidad de estas medidas, pero en términos generales son medidas que uno esperaba que se apliquen, aunque con alguna dosis de un poquito más rápido de lo que uno podría haber esperado. Eso te pregunto, la magnitud del ajuste y de las medidas dadas a conocer, ¿se quedan cortas, se pasan de largo? Porque siempre hay dos posibilidades, o que sean los justos, o que se quedan cortas, o se pasaron tres pueblos, como decimos en Chile. ¿Cuál dirías tú, en dónde se ubican estas medidas? Bueno, esperemos que sean las apropiadas, nunca sabemos si esto va a ser la última medida que vayan a tomar, evidentemente todavía quedan muchas medidas que deben seguir anunciando, por el principio fueron los grandes lineamientos, pero en cuanto a tu pregunta, el salto en el tipo de cambio que se le hizo, que se anunció ayer, la verdad estuvo por encima de lo que esperábamos, obviamente no va a ser el último, recordá que del otro lado del mostrador tenemos una inflación que va acelerando muy rápido y obviamente eso le va comiendo un poco de la competitividad que está queriendo ganar, ¿no? Así que en principio tenemos un salto cambiario muy fuerte, un poco más rápido de lo esperado, ahora el desafío del gobierno va a ser mantener esta competitividad en un contexto en el cual la inflación se le va a acelerar. Entonces el gobierno está tratando de anclar expectativas de que este es el último salto del tipo de cambio, pero creemos que a mediados del mes que viene esta relación entre dejar el tipo de cambio oficial quieto o al 2%, como dijo el ministro Caputo, va a estar un poco en riesgo y creemos que sí. Te quería preguntar, ¿cómo recibieron los mercados el plan? Los mercados reaccionaron positivos, ya vienen estando con una señal bastante optimista en cuanto al panorama de Argentina para los próximos meses. Recordemos que los activos argentinos están en valores muy bajos, así que cualquier buena noticia es un incentivo como para tomar cierta posición, pero no un optimismo mesurado, si querés. Hoy los bonos reaccionaron favorablemente, no fue un salto en todas las cotizaciones, pero fue una buena reacción. Siempre en principio era, a ver, esto era lo que el mercado un poco le estaba pidiendo al gobierno que salió y al actuar, un ajuste fiscal rápido y tratar de bajar un poco el énfasis que se le ponía al gobierno al tema de las Lelix, que un poco lo dejó en costado. Ahora, estamos viendo, asume un gobierno que después de uno que triplicó la inflación del 54 al 142%, la pobreza creció, según las mediciones, entre 4 y 6 puntos, llega a la mitad de la población en Buenos Aires al 42% a nivel nacional, un déficit además muy profundo, escasez de reservas. Es obvio que este paquete de medidas u otro era necesario, o sea, algo que había que hacer porque la situación era muy compleja. La pregunta es, ¿cómo va a afectar la vida de los argentinos este paquete de medidas económicas y cuánto también de contención social va a haber de parte del gobierno? Que antes hablaba de que eso no estaba dentro de los planes, pero ya se ha anunciado que va a haber en parte contención social. Sí, ahí, Mónica, tuvimos dos aspectos. En principio, el Miley de la campaña no es el mismo del Miley presidente. Hay cierta moderación en cuanto a sus medidas, no tan drásticas en algunos aspectos. Fíjate que cuando él anuncia esta consolidación fiscal o este ajuste de las cuentas públicas, también viene acompañado de un alza en la presión impositiva. O sea, que no es que él había dicho que se corta los brazos antes de subir impuestos, bueno, es hora. La urgencia fue más importante, ¿no? Argentina necesita mejorar sus cuentas públicas. Así que, por ese lado, es cierto que las medidas son dolorosas en el corto plazo. Recuerda, como vos bien comentaste, la herencia de Argentina ya mostraba que este camino, lo hemos hablado en otras oportunidades, la tendencia de la inflación para estos meses iba a ser muy fuerte porque el otro gobierno, además de haber tenido una inflación muy alta que se venía acelerando, también estaba muy contenida con muchos acuerdos de precios que vencían ahora en diciembre. Entonces, ahora como que tenemos todas las combinaciones, tenemos desregulación de precios, tenemos ajuste del tipo de cambio y tenemos unas expectativas de inflación muy altas. Todo esto lo que hace es que al argentino lo que va a ver muy claramente o lo va a padecer en los próximos meses es una fuerte caída en sus ingresos. Vamos a tener inflación en Argentina para lo que esperamos a diciembre y enero y quizás febrero una inflación como piso del 20% mensual en un contexto en el cual la actividad también va a padecer y va a estar en una caída bastante abrupta. Eso es harto, es esta inflación y con una pobre o débil o nula o inversa actividad económica decreciente. Te pregunto, ¿cuánto tiempo crees tú en qué, por un lado, en qué horizonte debieran verse algún resultado positivo respecto de contener inflación, de volver a crecer? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo aguanta la gente un paquete de shock sin salir a las calles y que hay una crisis social? Bueno, a ver, hay varias respuestas a esa pregunta. Vamos a lo secuencial. En principio, lo urgente, las medidas se tienen que empezar a ver rápidamente en el mercado cambiario. Argentina necesita que el Banco Central de la República Argentina vuelva a acumular reservas internacionales. Recordemos que viene de niveles muy bajos, incluso negativos. Entonces, ahí, este salto cambiario que está haciendo Argentina necesita que le traiga buenos resultados en el corto plazo. Estos buenos resultados es que el Banco Central vuelva a acumular reservas internacionales. Ahí es cuando el mercado va a empezar a ver si es sostenible, ¿no? Es decir, si hacemos todo este ajuste para que el Banco Central no sume reservas, vamos a la primera pregunta tuya. No alcanza este salto cambiario. Si el Banco Central, como esperamos, empieza a comprar dólares porque la competitividad argentina mejoró, creemos que este mal contexto va a durar al menos hasta mayo, hasta abril o mayo, que es cuando Argentina tiene ingresos de divisas por la cosecha de soja, que es cuando más dólares entran. Así que podríamos tener cuatro meses con una economía con un ajuste muy doloroso. Y si el plan va saliendo bien, obviamente todo esto es dinámico y el riesgo país empieza a caer. Ya podríamos empezar a ver a partir de junio o julio que la inflación empiece a pegar la vuelta, es decir, empiece a desacelerar y terminar el cuarto trimestre en una situación mucho más normal. Es decir, a Argentina se le viene un primer semestre muy duro en el cual, si es exitoso o si cumple su objetivo, podemos tener un fin de año muchísimo más tranquilo del que estamos teniendo este año. Y qué pasa, bueno, vamos a ver qué pasa con la gente y la relación de mi ley con la gente probablemente dependerá, entre otras cosas, de otras señales que dé en otros ámbitos también cuánto va a lograr contener el descontento. Pero quisiera preguntarte, esta idea de que el ajuste lo va a pagar la casta, o sea, la clase política, parece bastante insostenible porque, por un lado, se van a rebajar subsidios, no a los más pobres, pero sí a la clase media y, por otro lado, sí se van a subir impuestos. Entonces, uno podría decir, tal como se esperaba, porque no sé qué presidente podría haberlo hecho instinto. Además, la promesa de que el ajuste lo paga solo la casta para un ajuste de esta magnitud, no es posible. No va a ser así. Bueno, es así, Mónica, como lo estás planteando. Es decir, Argentina, como te dije al principio, hay un mi ley en la campaña que proponía muchas cosas agresivas, un poco también en su afán por simplificar el discurso convenció a la población de que el ajuste no tocaba solamente a los privilegiados y cuando uno lo mira en términos más macroeconómicos, cuando habla, ya fíjate que el ajuste ya no dice que lo hace la casta, sino que lo hace el Estado, y cuando hablamos del Estado, el Estado no son solamente empleados públicos o choferes de diputados. En el Estado tenemos subsidios, tenemos obra pública, tenemos jubilaciones, hay un montón de ítems que conforman ese Estado y que también forman parte de la vida cotidiana de la gente. Entonces, decir que el ajuste lo paga la política y no lo paga el sector privado era una falacia, lo hemos alertado, pero bueno, en campaña también son cuestiones más de comunicación y lo que la gente quiere pensar. Pero si me permitís a nivel de mercado, nosotros sabíamos que este ajuste iba a venir acompañado indefectiblemente de un aumento de la inflación, va a aumentar la pobreza, que ahora no quiero escapar a tu pregunta, ya vuelvo, pero sí, Argentina estaba todo, las proyecciones apuntaban a que este año 2024 iba a ser un año recesivo. Entiendo, sí, sí, entiendo. Sí, quisiera cerrar... ¿Entonces después? Sí, quisiera cerrar... No, no quería... Sí, perdón. Quisiera cerrar preguntándote, pues nos acaba el tiempo, quisiera cerrar preguntándote, primero, ¿qué pasó con lo de cerrar el Banco Central y qué pasó con la dolarización? Eso por un lado, y por otro lado, efectivamente el riesgo de la hiperinflación estaba a la vuelta a la esquina. Sí. Bueno, a ver, la dolarización y el cierre del Banco Central va a pasar, no va a ser durante esta gestión, creemos que todavía, por lo menos en esta primera etapa del gobierno de Milley, para mí esto quedó en desuso, de hecho todos sus referentes económicos que proponían todas estas medidas los dejó a un lado, si me permitís, fue un más... Es más un programa económico de Juntos por el Cambio, que era la propuesta de Patricia Burrich, que decía Milley, eso por un lado. Y después, la otra medida, el riesgo de hiperinflación, no sé si riesgo de hiperinflación en Argentina es una palabra que hace mucho ruido, es una palabra muy riesgosa, pero, Mónica, te estoy hablando de precios que van a subir en dos meses en torno al 30% mensual, ¿no? Imagínense, ustedes en Chile lo tienen esto en tres o cuatro años, bueno, nosotros lo vamos a tener en un par de meses. La verdad que es un nuevo régimen inflacionario que obviamente está, no está exento de riesgo a tu pregunta, que todavía no te respondí, pero que la paciencia social, cómo va a ser y bueno, va a ser un camino que va a haber que transitarlo, va a ser duro, por eso tampoco es que los bonos valen lo que valen los bonos de Chile, ¿no? Argentina está en un proceso de ajuste, de ordenamiento y eso trae dolor e incertidumbre al mismo tiempo. Sí, sí. No, yo me refería a que si no se hacía algo, el riesgo de hiperinflación, como tú nos habías mencionado antes, si estaba a la vuelta de la esquina, si se seguía igual, tampoco era sostenible la situación. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Argentina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Y nos vamos nosotros a la pausa en Conexión Global y al regreso vamos a estar desde Buenos Aires con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo. ¿Cómo van las relaciones entre ambas naciones? ¿Qué se prevea futuro al regreso? Y volvemos a Conexión Global, nos trasladamos nuevamente a Argentina, ni más ni menos que con el embajador de Chile en ese país, José Antonio Viera Gallo. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntar es cuál fue su opinión general de cómo vio el cambio de mando, qué le llamó la atención, si algo lo sorprendió, fue como usted esperaba o le sorprendió algo para bien o para mal. A ver, yo estuve también en el cambio anterior cuando asumió a Mauricio Macri, que fue bastante distinto. En este, protocolarmente fue impecable y la novedad fue que el presidente Milley no habló al Congreso, sino que se dirigió directamente al pueblo, digamos, que estaban reunidos sus partidarios ahí en la plaza. ¿Y eso a usted como símbolo de qué lo tomó? Yo creo que él, como ha insistido en una crítica muy dura hacia la dirigencia política que ha gobernado durante todo este tiempo, él no quiso, digamos, o más bien quiso que su primer mensaje, que fue muy categórico en decir, mire, tenemos que hacer un ajuste, una política shock, quería como dirigirse directamente a la gente. Esa era la idea que había detrás. Ahora, después le voy a preguntar por las consecuencias que tú también tienes, porque va a tener que negociar con a quienes no les habló en el discurso, sino que frente a la ciudadanía o a lo menos a sus partidarios, ¿no? Quisiera preguntarle, la delegación de Chile, me parece que nada es casual, ¿quiénes fueron? Porque junto con el presidente de la República, Gabriel Boric, estaba la ministra de la Mujer, y el ministerio de la Mujer es un ministerio que elimina el presidente de Argentina, y yo no sé si es también un símbolo el que ella fuera representando a Chile como para decir educadamente, mire, estamos aquí, más allá de las diferencias, pero las tenemos. No, evidentemente el presidente Boric cuando habló acá en la embajada al final, lo señaló con mucha claridad, él dijo, nosotros pasamos, los gobernantes pasan, los pueblos quedan, y dijo, mire, yo deseo que haya, me vaya bien al nuevo gobierno de la Argentina por el bien del pueblo argentino, más allá de nuestras diferencias, que son bastante evidentes desde el punto de vista político, ideológico. Ya, pero desde ese punto de vista, también había una simbología en quienes se escogió que acompañaran al presidente Boric. Evidentemente, pero digamos, yo no cabe la menor duda, ahora en todo el tráfago de la transmisión del mando, eso seguramente diplomáticos de la Cancillería Argentina pueden haber tomado nota, pero en general, las delegaciones, uno no se fijaba tanto quién era quién, pero evidentemente sí las cancillerías. Claro, es un mensaje entre diplomáticos y también, de alguna manera, para el pueblo chileno, me parece, me parece a mí. Puede ser. Sí. ¿Cómo estuvo ese saludo? ¿Qué le dijo el presidente a usted de cómo había estado el saludo entre el presidente de Argentina y el presidente Boric? ¿Qué nos puede contar? Bueno, fue bastante cordial y duró más que con los otros, salvo Zelensky, que fue, digamos, con el que estuvo más. Pero con los demás fue más rápido y con él se quedó más tiempo, le agradeció mucho que hubiera ido. Fue un gesto importante de parte de Chile, que entendemos que la política exterior no tiene fronteras ideológicas y que la relación con Argentina es privilegiada, más allá de los gobiernos que se van sucediendo en ambos lados de la cordillera. Y, bueno, tampoco en tan poco tiempo no es que se pueda decir demasiado, pero habíamos tenido una reunión anterior, o sea, había tenido el canciller chileno con la canciller Mondino de Relaciones Exteriores, estaba presente, y esa fue muy cordial y al mismo tiempo fue como una primera reunión de trabajo donde se pasó revista a los principales temas de la agenda bilateral entre los titulares. Y fue muy positiva. Ahora, está en la historia, digamos, de la relación entre ambos mandatarios, pero cuando uno era candidato y el otro ya era presidente, cuando vino a Chile, el ahora presidente de Argentina dijo que Gabriel Boric, bueno, primero dijo que era un desastre, que era una tragedia su elección, y después dijo, además, le llamó empobrecedor, dijo, ojalá que lo saquen luego para que llegue José Antonio Kast. Entonces, tengo dos preguntas que hacerle. Lo primero, ¿cómo se prevé la relación a nivel humano entre ambos? Si ese tema del empobrecedor nadie lo tocó en algunas de estas reuniones o instancias, y cómo puede la diferencia ideológica, y también estos roces que son ideológicos pero humanos también, complicar las relaciones entre ambos países. A ver, obviamente no se tocó ninguno de esos temas. Una cosa es un candidato que habla al fragor de la lucha electoral y que pone como ejemplo a veces situaciones de países extranjeros. Otra cosa es un gobernante. Y creo que entre el actual presidente, mi ley, ha dado hasta ahora muestras de bastante pragmatismo. Quisiera preguntarle, ¿por qué no hubo reunión entre el presidente de Argentina y el presidente Boric? No, porque él nada más no tenía tiempo. Imagina todas las delegaciones. Él tuvo reuniones privadas solamente con el rey de España, después tuvo con Zelensky y no sé si alguien más. Pero evidentemente iba todo muy rápido, porque había presidentes de casi todos los países fronterizos, salvo Bolivia, y después había delegación de Estados Unidos, había una delegación de China, en fin. Con Bolsonaro también se reunió el día previo, el viernes también se reunió con él. Sí, evidentemente, porque ahí existe un vínculo personal, digamos, de afinidad política, pero quien representaba al gobierno de Brasil era el ministro de Relaciones de Brasil. Ahora quiero preguntarle, ¿cuál diría usted, embajador, que son los principales desafíos en la relación entre Chile y Argentina? Y quisiera ir primero a lo positivo y después a lo más complejo. ¿Cuáles son las oportunidades, las cosas buenas que se vienen y después los desafíos más complejos? A ver, yo creo que en la medida en que se comiencen a aparecer un poco más las reglas macroeconómicas de ambos países, hay una gran oportunidad para dar vida al Tratado de Libre Comercio y Complementación Económica que entró en vigencia el 2019. Y hay interés de las empresas chilenas que están presentes en la Argentina, porque así sea, hay que tener en cuenta que acá tenemos más de 5.100 millones de dólares invertidos, no solo de los grandes grupos, sino que también de más de 400 empresas, principalmente en el sector de servicios, energía, digamos, agroindustria, en fin, pero muy amplio el espectro. Entonces, es muy importante para las empresas chilenas que están acá de que las relaciones se hagan cada vez más fluidas en cuanto a los flujos financieros. Y eso tiene que ver con regulaciones de importación, de exportación, en fin. Entonces, eso yo diría. Y estamos viendo la posibilidad que en el mes de abril venga una delegación empresarial de la SOFOFA y además están reactivándose la Cámara Chilena Argentina en Santiago y acá en Buenos Aires. O sea, ese es todo un campo. Después, yo diría que hay también necesidad de la complementación energética. Y es muy importante que nos están vendiendo gas los argentinos y eso más o menos es casi por 900 y tantos millones de dólares al año. Y eso es bien significativo. Ahora, debiéramos mejorar la infraestructura en cuanto a la conexión. Me refiero a mejorar los pasos, pero también a ver si podemos dar alguna señal más concreta respecto a los túneles. Sí, y ahí quisiera preguntarle, se ha hablado de la necesidad que Argentina también haga mejoras en su infraestructura. Es algo que se le criticó también a los gobiernos pasados. Estancamiento en el desarrollo de esa infraestructura entre medio de un sistema bien opaco respecto a las obras públicas. Pero ahora, además, el gobierno de Javier Milei tratando de paliar el déficit fiscal ha dicho no hay plata y la obra pública que realizaba en el fondo el Estado no la va a poder realizar y van a tener que hacerse un modelo a la chilena. En eso quiero preguntarle dos cosas. Lo primero, si es que hay algún interés o le han preguntado o le han pedido algún tipo de asesoría a Chile sobre cómo se implementó el sistema de licitaciones de obras públicas. Esa es la parte como positiva, lo que podríamos ayudar. Y lo otro, en la parte negativa, si se prevé que la necesidad de mejoras en infraestructura, dada la situación económica, ni siquiera se trata de un tema de voluntad argentina, pudiera no hacerse lo rápido o lo profundo que se necesita. Sí. Bueno, sobre el primer punto, sin duda, el tema concesiones pasa a tener uno de los primeros lugares en la agenda. Porque si no se hace por licitación, evidentemente las obras públicas se harán por concesión. Y en ese sentido les interesa mucho conocer la experiencia chilena, la regulación jurídica, cómo ha funcionado económicamente, cuál ha sido la relación entre las empresas y el Estado. En fin, todo lo que es esa normativa. Y también el fondo de infraestructura que existe en Chile, en cuya, digamos, en cuyo directorio está el expresidente Frey, está Carlos Cruz y otras personas. O sea, esa es una cosa que sin duda se irá a hacer una vez que pase el verano. Respecto, digamos, a que pueda haber, que se pongan más lentas las obras públicas, habrá que esperarlo. Pero sin duda que por lo que ha dicho el ministro Caputo ayer, va a haber un primer momento en que ese gasto se va a ir deteniendo. A todo esto, dentro de quienes están en el corazón de los asesores económicos, se ha mencionado que está María Eleonora Urrutia, esposa de Hernán Vigi también, y hay ahí desde otro sector ideológico una ligazón bien importante. Quería hacer ese punto y también preguntarle otra cosa, pero nada que ver con lo que estamos hablando, pero me surgió la duda. ¿Usted supo si hubo o no hubo reunión entre el presidente Milley y José Antonio Kast? Porque parece que al final no hubo, pero no sé, usted tal vez sabe más. No, sobre lo segundo no estoy informado. Sé que vino él, sé que vino el presidente del Partido Republicano, el exdiputado Esquella, y el que sí estuvo fue Andrés Alamán, en su totalidad de secretario de la comunidad hidroamericana, con él estuvimos y lo vimos ahí entre las autoridades, pero a los invitados políticos que no eran parte de la delegación oficial de los gobiernos, estaban como en otro sector de la Casa Rosada. Ya, o sea, no sabemos si hubo o no hubo reunión. No, yo eso no estoy informado. Ya, quisiera preguntarle, ¿cómo cree usted que va a cambiar la política exterior de Javier Milley? ¿Y de cuál Milley vamos a estar hablando cuando hablamos de su política exterior? Porque está, y esto es clásico, también pasó con el presidente Boric. Se habla del de primarias, del de primera vuelta, del de segunda vuelta, y lo mismo uno podría aplicarle al presidente en ejercicio de Argentina. Mientras más se acerca al mando, más pragmáticos se ponen. Pero la pregunta es, ¿qué cambios cree usted que sí van a haber en política exterior con Javier Milley en la presidencia argentina? A ver, yo creo que la ministra Mondino ha dicho que todavía, o sea, que en unos días más va a dar a conocer como las líneas gruesas de la política exterior. Pero ya se puede decir con toda claridad que la Argentina se va a alinear con lo que pudiéramos llamar el occidente, principalmente con los Estados Unidos. Ahí, claro, está el problema que, de nuevo, la afinidad política es más bien con sectores republicanos, pero la relación tiene que serla también con el gobierno actual del presidente Biden. Respecto a China, hubo sí una reunión importante del presidente Milley con la delegación china, que salió en los diarios, donde le pide que la China mantenga el swap financiero que le permite, digamos, un cierto mayor alivio de flujo de dinero para pagar la deuda externa. Sí, entonces, ¿usted cree que va a haber más pragmatismo en esas relaciones exteriores que el planteamiento más ideológico que tuvo durante la campaña? Es la impresión que tengo, por lo que he visto y por el encuentro que hubo entre el canciller Frank Claver y la canciller Mondino. Sí, ahora, la pregunta es también, ¿en qué podría afectar negativamente la llegada de Javier Milley, si es que usted piensa que hay algún punto, a la política exterior de Chile y a la política interna? En términos de la política exterior, por ejemplo, se ve claramente que el Mercosur no va a ser una prioridad. No sé si usted prevé que va a tener alguna complicación o no para Chile, la posibilidad o no de tener voces conjuntas en algunos temas. Y ciertamente, más allá de la política exterior, después quiero hacer una pregunta respecto de los meses que vienen en Argentina. A ver, sobre el primer punto, no me atrevo a emitir un juicio, porque el gobierno lleva muy poco tiempo, lleva dos días, o sea, no me atrevo a señalar nada. Respecto al segundo punto, el propio presidente y ayer el ministro Caputo dijeron que los meses que vienen para la Argentina van a ser meses muy difíciles por el ajuste, pero también por la, como llaman, la inflación subyacente que viene de atrás y que se va a hacer explícita en los próximos meses. Ahora, ¿cuánto tiempo son esos próximos meses? Entonces, ahí algunos, se han dicho algunos discursos, en fin, no es que haya una fecha precisa, pero claramente va a haber, digamos, un cierto tiempo, que no será muy largo, pero tampoco muy reducido, en que la Argentina va a vivir, digamos, una política de shock. Y eso, en democracia, siempre es difícil, pero por otra parte, también las encuestas indican que hay una cantidad muy sustantiva de la población que también estaría dispuesta a esos sacrificios. O sea, la estabilidad política y económica de Argentina, en buena parte, depende de que logre el presidente conservar esta adhesión al sacrificio, de alguna manera, por denominar de alguna manera, que requiera el próximo tiempo. Así es. Ahora, también hay estudios que indican que se pueden hacer ajustes y que esos ajustes, al mismo tiempo, puedan ir generando nuevas oportunidades. Bueno, no soy un experto en la materia, no soy economista, pero evidentemente está ese desafío. Ahora, evidentemente, por ejemplo, cambiar los... Ahora, los subsidios que se van a restar, van a afectar más a la clase media que al sector popular, porque ahí se mantienen bastante algunos... Por ejemplo, la asignación universal por hijo aumenta. Entonces, claro, ahora el problema es cómo esa clase media argentina, que es tan fuerte, tan decisiva en esta sociedad, va a asumir esta realidad. Sí. Quisiera cerrar preguntándole una cosa, una pregunta con dos patas, de alguna manera, embajador. Lo primero es si hay un periodo de inestabilidad y de crisis económica y social importante en Argentina. Si eso ocurriera, ¿qué efectos puede tener para Chile, para la economía chilena, para la sociedad chilena? Y segundo, ¿qué efectos cree usted que tiene políticos, el triunfo de un liderazgo como el de Javier Milei, también para la política latinoamericana en general y en particular para nuestro país? Sí, a ver, sobre el primer punto, yo no puedo vaticinar lo que va a ocurrir, no sé, digamos, o sea, son conjeturas. Yo lo que espero, como dijo el presidente Boric, es que al pueblo argentino le vaya lo mejor posible. Respecto a lo segundo, bueno, lo que se puede interpretar, o algunos podrían interpretar, es como que el triunfo de la corriente que representa al presidente Milei en la Argentina se inscribe en un movimiento más amplio en el mundo, que por ejemplo está representado por la presencia acá del primer ministro húngaro, por decir algo. Entonces, claro, eso podría ser, ahora, no sé cuánto en América Latina lo que ocurre en un país influye en el otro. O sea, por ejemplo, en estos mismos momentos, Guatemala, Guatemala, quien está por asumir, si lo dejan, digamos, es el presidente electo Arevalo, que es de una posición más bien socialdemócata. Entonces, cada país tiene su propio ritmo y su propia idiosincrasia. Sí, claro, pero de alguna manera podría ser del partido Semilla, como decía usted, el presidente Arevalo, que está con todo el problema, lo contábamos, de que está siendo impugnado por la fiscalía, aunque sea validado por el tribunal electoral. Pero de alguna manera usted no está seguro si esto podría ser un impulso, por ejemplo, para un liderazgo como José Antonio Castro. Yo recomiendo, en general, no mirar la política argentina como un espejo de la política chilena, y viceversa. O sea, creo que son dos países hermanos que tienen sistemas de partidos muy diferentes y que no necesariamente lo que ocurre en uno repercute así automáticamente en el otro. Evidentemente que siempre se influye porque hay tantos vínculos, pero yo creo que para el buen funcionamiento de las relaciones bilaterales es importante virar con más pragmatismo y no tratar de ganar puntos internos haciendo referencia a lo que ocurre en el otro país. Por ejemplo, si nos remontamos mucho en el tiempo, digamos, un cierto triunfo del general Ibañez, tuvo algo que ver como eco de lo que era el peronismo en su momento. Pero eso tampoco fue tan fácil en el desarrollo del gobierno del propio general Ibañez. Entonces, yo creo que dejemos cada país con su política. Sí, además, Chile está bastante más fragmentado en los partidos, a pesar de la llegada de Milley, tienen hartos menos partidos y no tenemos el peronismo, que es un partido con mundos dentro en Chile. Quiero agradecerle. Solo un sí, un no. ¿Hay visita programada del presidente Milley o todavía no para Chile? ¿No? No, no se ha hablado del tema. Hay una reunión eventual de lo que se llama el Acuerdo de Brasilia, que vendría a ser lo que quedó del UNASUR, que Chile es, como quien dijera, el coordinador, donde en un momento se pensaba que podía ser a nivel de jefe de Estado. Pero eso, digamos, hay que ver qué pasa de aquí a varios meses más. Pero bilateralmente no se ha hablado nada. Embajador Viragayo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Gracias, Mónica. Y, digamos, traten bien, digamos, con cariño y con seguimiento importante a la Argentina y a su pueblo. Siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos. Y él lo necesita. Sí, siempre lo hacemos. Ni le digo toda la cobertura que hemos hecho. Muchas gracias, embajador. Gracias. Nos importa, por supuesto. Por eso hemos seguido con muchísima atención todo el proceso de cambio de mando y todo el proceso eleccionario en Argentina. País hermano, país fronterizo y, además, interesante para seguir y para analizar con sus diferencias y semejanzas lo que ocurre en nuestro país. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!